Vamos a hablar de moda, las temperaturas han descendido en algunas ciudades del país, especialmente en Cuenca y las mujeres pues buscamos siempre una solución para estar bien abrigadas y a la vez fashion, existen prendas ideales para el frío, las amantes del invierno seguro saben de lo que estamos hablando, hoy conoceremos algunas que no pueden faltar en nuestro armario y veremos como combinarlas, así que preste atención. Cuando las temperaturas bajan tenemos el reto de abrigarnos sin dejar de estar a la moda, afortunadamente existen prendas que consiguen quitarnos el frío aportando estilo. Aprovechando yo digo la época de frío en Cuenca, tenemos que también ver las opciones para vernos lindas, cómodas y calientes, entonces tenemos muchas opciones con lo que es sintéticos, veganos, que son tipo pieles pero a la vez no provienen de animales, que luces muy lindas, muy fashion y también sirven ideales para el clima frío de ahora de Cuenca. Si eres clásica y no quieres arriesgar mucho, el negro será tu mejor aliado, pero puedes encontrar los largos y cortos modelos oversize en una infinidad de colores diferentes. La tendencia tienes con manga larga, la vienen chalecos también, muchas veces yo traigo tipo poncho, que solo esta parte ocupa el sintético de piel y tiene excelente acogida, en realidad ahora estamos en verano, en época de lo que es tendencia en Estados Unidos, pero para nosotros, como yo busco mis proveedores, yo digo vivo en un clima donde prácticamente todo el año se mantiene el clima y a veces un poco más frío como es ahora, entonces aquí siempre tengo la colección lista, que es la de invierno, que es ideal para el clima de Cuenca. Además de llevar prendas con las que no pasarás frío, también le darás un toque de personalidad a cada uno de tus looks. Lo lindo de esta tendencia es que ahora pude examinar en un show que estuve en Estados Unidos, que la gente lo está ocupando hasta con zapatos deportivos, entonces la tendencia es verte elegante con un jean, con un saco de estos, de felpas, de pelos y tú con tus zapatos deportivos, tus botas, tus oxfords así simples y la tendencia con algún detallito y se ve elegante y lindo y a la vez lo puedes ocupar para una fiesta. Yo cuando a mis clientas les comento, les digo el mismo ya que te sirve para un vestido de gala, porque igual se ve lindo, entonces son multiusos y nos sirven perfecto para el clima. Debes estar preparada para cuando sea necesario quitarte el abrigo. Especialmente si tú te has dado cuenta a mediodía como que la temperatura se alza un poquito y tú te sacas tu saco y con un busito que no sea muy fino, tú te sacas a mediodía y estás ya no con algo tan pesado. La recomendación es que siempre te sientas cómoda, estés caliente por el tema también de enfermedades, que no nos agripemos y te veas linda con una recomendación, algo no muy cargado adentro y saques tu saquito para la hora que el clima baja su temperatura y estés muy linda también. Y es que el abrigo siempre ha sido una prenda clave dentro del mundo de la moda para poder sobrevivir al frío. ¡Gracias!